Hola amigos de mi canal de cocina, nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa y picante crema de rocoto. Comencemos con los ingredientes. Necesitaremos un rocoto, la mitad de una cebolla chica, la mitad de un tomate sin pepas, un diente de ajo, un poco de vinagre blanco, media cucharadita de orégano seco, una pizca de pimienta, un poco de sal, tres cucharadas de mayonesa. Esta mayonesa la he preparado, es una mayonesa casera. Aquí les dejo el link del video para que ustedes también lo puedan preparar. Lo primero que haremos es asar el rocoto en el fuego de la cocina. Esto hará que el rocoto tenga ese sabor, ese toquecito ahumado. Lo siguiente que hacemos es quitarle las pepas. Continuamos con la preparación. Vamos a hacer un aderezo. Agregamos un poco de aceite a la sartén. Vamos a dorar la cebolla. Agregamos el ajo y seguimos dorando. Seguidamente agregamos el tomate. Agregamos el rocoto. Agregamos el rocoto. Agregamos el orégano. Añadimos un poco de sal y listo. El siguiente paso es licuar todos los ingredientes. Agregamos tres cucharadas de mayonesa a la licuadora. Agregamos todos los ingredientes que hemos dorado en el sartén. También agregamos un poquito de vinagre blanco. Agregamos la pimienta y la sal. Licuamos todo. Pueden ver esta deliciosa consistencia que tiene esta crema de rocoto. Les animo a que ustedes también lo preparen. Es una receta muy fácil. Esta crema se puede acompañar con diferentes tipos de platos. También lo pueden acompañar con papita zancochada. Queda una delicia. Y bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video. Me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!